las abuelas de plaza de mayo recuperaron al nieto 132 a menos de una semana de restituir la identidad del nieto 131 la organización abuela de plaza de mayo anunció este miércoles en buenos aires el hallazgo del nieto 132 la presidenta de la organización estela de carloto anunció que el nieto recuperado se llama juan josé y es hijo de mercedes del valle morales desaparecida en 1976 en la provincia de tucumán en ese momento juan josé tenía apenas nueve meses de vida y pasó a vivir con una familia que era propietaria de una finca en la que trabajó su madre hasta su desaparición el nieto desconocía que no era hijo de quienes lo criaron hasta que sus hermanos de crianza luego de fallecidos los padres se lo dijeron y le entregaron su dni original con toda esa información se dirigió a la comisión nacional por el derecho a la identidad con nadie para indagar sobre su origen biológico luego de una investigación documental y gracias a los estudios de adn del banco nacional de datos genéticos se constató que juan josé es hijo de mercedes del valle morales en 2008 de todas maneras de acuerdo a lo que relató carloto la historia para recuperar su identidad mantenía pendiente la información sobre su padre ya que persistían las dudas de juan sobre la persona que lo anotó como su hijo y lo crió hasta su muerte ante la recepción del informe del banco nacional de datos genéticos esta mañana el juzgado federal de tucumán informó al joven que no es hijo de quien lo crió y confirmó que afecta efectivamente fue víctima de sustracción ocultamiento y sustitución de identidad en el marco del terrorismo de estado carloto manifestó que con estas noticias se inicia un nuevo camino para poder dar con su verdadero padre agregó que la causa seguirá abierta y que esperan que esta conferencia contribuya para que quienes tengan un dato de mercedes del valle morales lo aporten varios dirigentes políticos y organizaciones sociales celebraron el miércoles la restitución de la identidad del nieto 132 entre los que destacó una publicación en twitter de la vicepresidenta argentina cristina fernández que celebró con gran alegría la restitución de la identidad de otro argentino el nieto 132